¡Chic! ¡Hacia adelante! ¡Weeey, Marcos! ¡Antorchas encendidas! ¡Creo que estamos entrando por la puerta de atrás! No, no, no. El tanto movimiento de tropas debe ser la carretera. Bueno, sigámoslos hasta donde esté la acción. Espera, Marcus. El anciano dijo que tenemos que desviarnos de la carretera en la presa. Mira. Tenemos que cumplir la misión. No tenemos ni idea si María está aquí y cada... Yo tengo que saberlo. No tienes que venir conmigo, está bien. Maldición. Nos van a matar a los dos. Todos. Tenemos que llegar a la fortaleza y activar el radiofaro. Eso es todo, Tom. Es todo por lo que hemos luchado. Sí, pues María es todo por lo que yo he estado luchando. Es mi esposa, ¿recuerdas? Entonces, ¿ahora vas a darle la espalda a todo el mundo? ¿A los otros Gears con los que hemos luchado? ¿A toda la gente que ha muerto? Lo siento, Marcus. Después de lo que hiciste por tu padre, pensé que lo entenderías. ¡Ay, maldición! ¡Dom! ¡Espera! Síganme. Muy bien. ¡Ay, maldición! Todo despejado. Todo despejado. Tom. Tom. Romar. ¡Marcus! Parece que la información del anciano era fiable. Suban. Genial. Más agua. Busquemos un modo de cruzar. Be brain. Esos. ¡Marcus! ¡Esa larva está abriéndolas con puertas! ¡Gracias! ¡Gracias! No parece justo. ¡Todo despejado! ¡Faltó poco! ¡Salgamos de aquí! ¡Desgraciados! ¡En las barreras! ¡Granada fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Faltó poco! Me llevaré eso. ¡Cruéjate! ¡No fijo ningún objetivo! ¡Cúbranse todos! ¡No! ¡Sigue, sigue! ¡No te has goza! ¡Grazando granada! ¡No! 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 Jack, ¿puedes localizar visualmente a María? Hay demasiada gente. Creo que la encontró. ¿Pero qué significa ese símbolo? Tal vez la tengan ahí. ¡Vamos a ver! Marcus, quiero que estemos de acuerdo en esto. Sígueme. Dios mío. Esto es una locura. Esto es horrible. Pero tenemos que movernos. Si María es una de esas cosas, tenemos que encontrarla rápido. Miremos en esta terminal. Podría decirnos si ella está aquí. Ese no es. Hay que encontrar ese símbolo. Sígueme. Marcuse, parece que arriba hay una patrulla. No dispares. Dejemos que pase. Sígueme. 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 Suban. Hay otra terminal. Revisémosla. Por favor. Ese no es el símbolo, ¿correcto? Borran. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es, debe ser en esta zona Empieza a buscar ¡Nos encontramos! ¡Tenemos compañía! ¡Los mantendremos alejados! ¡A la izquierda! ¡En las barreras! ¡Cúbranse todos! ¡Boomer! ¡Boomer! ¡Bienvenido! 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 ¡Eso tiene que no lo hace! ¡Dos se que siguen! ¡Nos estamos blanqueando por la izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jack, ábrela! ¡No puedo creerlo, Marcus! ¡Por fin la encontramos! ¡Maria! 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 ¡No! 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 ¡Maria! ¡Maria! ¡No! ¡Maria! 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 ¡Que jakie! ¡Maria! 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 Creo que encontramos nuestra fortaleza, Locust! Nexus. ¿Y ahora dónde encontramos a la reina? Apuesto a que está en esa torre de en medio. Es lo más parecido a un palacio. ¿Y cuándo activamos el rayo, Faro? Cuando estemos más abajo. La caballería tiene que aterrizar sobre terreno sólido. Tenemos que asegurarnos de que ninguna excavadora aterriza en la emulsión. Vayamos hacia el palacio. ¡Gracias! 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 ¡Aaah! Miren en su interior. ¿Tienen la voluntad de ganar? ¿Qué? ¿Qué mierda es eso? Tiene que ser la reina. ¡Aaah! 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 Nuestra especie está destinada a dominar Sera. Sigan luchando, hijos míos. Su reina está con ustedes. Definitivamente es la reina. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuidado, están por todos lados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor! ¡Suscríbete! Estaba buscando esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Nada puede interponerse nuestro camino, hijos míos! Conquistaremos la superficie y comenzaremos de nuevo. ¡Muere, pateazuelo! ¡Mierda! ¡Muere, pateazuelo! ¡Claro! ¡Mierda! Esto apesta. ¿Acaso estas cosas están hechas de mierda? Ya estamos a suficiente profundidad. Jack, lanza el radiofaro. ¡Mierda! Eso fue fácil. ¡Mierda, pateazuelos! ¡Tenemos que conseguirle tiempo a Jack! ¡Manténlos alejados! ¡Mierda, pateazuelos! 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 ¡No la atapemos! ¡Eso tiene que querer! ¡No se tiene que querer! ¡Suscríbete! ¡Atentos! ¡Excavadoras entrando! ¡Perfecto! ¡El radio Faro funcionó! ¡Faro! ¡Muérdeme, humano! ¡Faro! ¡Muérdeme, humano! ¡Faro! 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 ¡Mortero! 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 ¡Me dieron! ¡Aquí vienen! ¡Mortero! 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 ¡En vue, vidange! ¡Mortero! ¡Mortero! Ahora nada es el pasado. La superficie es nuestro futuro. Bienvenidos de regreso a Delta. Es el fin del mundo, hermano. No me gustaría estar en ningún otro sitio. Yo preferiría estar en una isla tropical. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que entrar en el palacio y encontrar a la reina. ¡Vamos, Delta! Si ese es el palacio, supongo que esto nos permitirá llegar hasta ahí. Vale la pena intentarlo. Así que esto es Nexus, ¿eh? Aún no entiendo cómo pudieron construir toda esta mierda tan rápido. ¡Oh, mierda! Aún no sabemos cuánto tiempo llevan aquí abajo. ¿Y toda esta emulsión? ¿Han estado alimentándose de ella? Quizás, pero esa reina no deja de hablar de llegar a la superficie. En la superficie de Sera encontraremos nuestro destino. Hablando de la reina de Roma. ¡No me digas! ¡Elimínenlos antes de que nos tiren del cable! ¡Refuerzos enemigos! ¡Refuerzos enemigos! ¡Refuerzos enemigos! Estas criaturas no esperarán para detelernos. Los Nambale no conocen todas nuestras fuerzas. ¡Unos a todos! ¡Cállate, amor! ¡Cállate! ¿Viste eso? Nos ahogaremos en su propia sangre. ¡Sí! ¡Esto está a punto de venirse abajo, Marcus! ¡Todo el mundo afuera! ¡Cállate! 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 ¡Ya casi llegamos! ¡Sigan disparando, Delta! ¡Cállate! ¡El gusano pertenecerá todo un día supuestive! ¡Cállate! ¡Cállate si vencederemos a los muslimos! Bien, Delta, encontremos un modo de entrar ¡Destruyanlos! ¡Debemos llegar a la superficie! ¡Destruyanlos! 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 ¡De la mano afuera! ¿Por qué diablos tanta prisa? Parece que vamos a que brillar muchos traceros No creo que seamos desolados, estamos muy lejos del radiofaro, debe ser otra cosa ¡Destruyanlos! 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 ¿Están luchando entre ellos? ¿Qué diablos? Los Lambents son inferiores. Debemos detener a esa plaga. ¿Qué diablos? 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 Tom, sube al troika de la excavadora. Cole, sígueme. ¡Ah, increíble! ¡Al igual que los humanos, los Lamben son débiles! ¡Pisoténlos! 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 ¡No! ¡F taller! ¡F noches! ¡F tú f Volume 3! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pretirándome! ¡Granada fuera! ¡Gracias! ¡Encuentren un modo de bajar su cobertura! ¡Mueren! ¡No! 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 Eh, Dom, no toques esa mierda Podrías pescar una neumonía óxida o algo así No sé, amigo, parece infectada Sí, tienes razón A ver, aclaremos esta mierda Los locos normales están luchando contra los locos brillantes Pensaba que todos estaban en el mismo bando Me preguntaba por qué nos iba tan bien Bueno, esto explica su desesperación en los ataques Los Lambent les están arrebatando sus tierras ¡Vuelvan a cubrirse! No se rindan nunca, hijos míos Son los salvadores de Sera No cabe duda de que aquí se libra otra guerra Eso es bueno Tengo la sensación de que no habríamos aguantado tanto sin ayuda ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Vuelvan a cubrirse! ¡Vuelvan a cubrirse! ¡Vuelvan a cubrirse! ¡Vuelvan a cubrirse! ¿Esas cosas no explotan? Sí, normalmente ¡Cuidado de los suelos! ¡Excelente, hijos míos! ¡Suscríbete a su enemigo! ¡Hey, tengo a uno! ¡Suscríbete a su enemigo! ¡Aquí vienen más! ¡Júbranse! 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 ¡Oigan! ¡Se acercan locos brillantes! ¡Estoy en eso! ¡Lo tengo! ¡Júbranse! ¿Ustedes ven esta mierda? ¡Sí! ¿Por qué serás? ¡Prepárate, nena! ¡Voy a trabajar horas extra! ¡Fin del trayecto, amigos! ¡Wow! La casa de esta puta es escalofriante Falta poco Delta, terminamos con esto y se acabó la guerra ¡Arriba! ¡Más alto hijos míos! ¡Haremos que la gran inundación acabe con nuestros enemigos! Percibo la emboscada Cuidado con las trampas No van a entregar el palacio fácilmente ¡En las ventanas! ¡Ah, increíble! ¿Quien sigue? ¿Qué carajo está haciendo caerme en la cobertura? ¡No hay forma de entrar en aquí! ¡Marion, tenemos que retocenen! ¿Que sigue? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira así! ¡Suscríbete! ¡Hacinto se hundirá! ¡Y venceremos a todos nuestros enemigos! ¡Esto tiene que venir de pequeño! ¡La arma muerta! ¡Oh, sí! El gusano debilitó la base de Hasildo. Ahora simplemente tenemos que terminar la tarea. ¡Esto tiene que venir! ¡Eco! ¿Cómo encontraremos a la reina? Bueno, ¿dónde te esconderías si fueras la reina de las larvas? ¡Hasta abajo! ¡Maldición! ¡Se los están comiendo! ¡Maldición! 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 Nuestros enemigos amenazan la santidad del palacio. ¡Destruyanlos! ¡Buen trabajo, Delta! ¡Sigamos bajando! ¡Mierda! ¡Eso es mucho jugo! Hermano, no empieces otra vez con la mierda del jugo. El agua encontrará el fuego y nuestros enemigos encontrarán su final. ¡Qué linda, ¿no? ¡Dobre vuelos! ¡Mierda! 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 ¡Déjenmelo! Deberíamos estar a la mitad del camino hasta abajo, ¿no? ¡Eso creo! ¡Sigamos! ¡Me disparas! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡No me suelo! ¡No! ¡Miren esto! Creo que es de lo que hablaba la reina Entonces sabemos que intenta mentir Jacinto Pero parece que se inundará la hondonada ¿Por qué querrán hacer eso? Están desesperados Todo este tiempo no nos dimos cuenta Jack, conéctate para ver qué encuentras No podemos permitir que los Lamben contaminen la superficie Debemos enterrar su infección aquí El mundo nos corresponde por ley ¡El pelotón de antes está en tu casa, perra! ¿Escuchaste eso? ¡Vamos a acabar con ustedes, cabrones de mierda! ¡Tanto que no sabrán ni cómo se llaman! ¡Irán llorando con su reina de pacotilla! ¡Ay, mami! ¡No dejes que nos lastimen a esos hombres malos! ¡A la mierda con ustedes! ¡Vamos a acabar con su mamá! Ahí está, una reina silenciada No tú, ella Estuviste genial Me encantó tu discurso Sobre todo lo de los cabrones de mierda Muy bien, muy conmovedor Jack, ¿tienes algo? Parece que hay una única forma de poner fin a esta guerra Ah, no temo que el costo será demasiado alto Marcus, ¿es quien creo que es? Eso creo Si hundiéramos Jacinto El agua del mar hundiría abandonado Nada de abajo sobreviviría Podríamos acabar con la guerra hoy Pero solo sacrificando nuestro último refugio ¿Quién es ese que habla? Adam Phoenix Es mi padre ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo él en las computadoras de los locos? Luego lo descubriremos Miren, mi padre y la reina Locust dicen lo mismo Simplemente es una cuestión de tiempo Tenemos que hundir Jacinto antes de que se vayan los locos ¿Y podemos hacer eso? Marcus, sé que es tu padre y todo eso Pero escucha lo que estás diciendo Considérenlo un plan B Si no conseguimos llegar hasta la reina Jack, intenta enviar los datos al manto Diles que encontramos otro modo de acabar con los locos Adelante, Delta ¡Qué ventaja! ¡Hola cariño! Estoy en casa ¿Me escuchas? ¡Llévame a los viejos tiempos! ¡Número 83! ¡Cole al tren! ¡Cállate Cole! Si la reina de los locos está aquí abajo Ya tenemos suficientes problemas Tenemos que tener cuidado y estar callados ¡Carajo hermano! ¿Cómo va a resistirme a eso? Mismos equipos, separémonos ¡Bien! ¡Cállate Cole! ¡PSE DESTE! ¿ LOL ¡ checksú A pasti Tienen ¿ enjoying Tien Lepas Tien ¿ video ? Santo ¡Detrás de la pared! ¡Tenemos cobertura por aquí! ¡Una cosa es de aquí! ¡Carguen! ¡Ya! ¡Muy bien, chile! ¡Eso tiene que goler! ¡Malditas larvas, son fuertes! ¡No! ¡Chile! ¡No, ¡Malditas larvas! ¡Malditas larvas! ¡No me salve! ¡Gargan! 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 ¡Maldición! ¡Gargan! 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 ¡Una arma muerta! ¡Tengo uno! ¡Gargan! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guardias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y si te compañeras no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bandos! ¡Cuidados a las estalecitas! ¡Tinto fuego! ¡Cuida la retaguardia! ¡Vuérmete! ¡Vuérmete, cabrón! ¡Vuérmete! ¡Cúbranse! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Apulado ser mexicanos! ¡Vámonos! ¡Apulado ser mexicanos! ¡Vamos! ¡Tinta Fuera! ¡Mierda! ¿A dónde fue? ¡Por favor! ¿Dónde está la reina? ¡Se escapó en un river! ¿Hacia dónde iría? Olvídense de la reina. Tenemos que regresar a Jacinto. Bueno, hay dos rivers más ahí atrás. Vale la pena intentarlo. ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡El puente está conectado! ¡Necesitamos atrasar a esos rivers! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Son nuestro pasaporte hacia el exterior! ¡Súban a esos rivers! Marcus, no creo que nos dejen subirnos en ellos. ¿Tienes una idea mejor? ¡A cabalgar, Delta! Siempre quise tener un caballito, pero este es volador, no me gusta. Bueno, ya vámonos de aquí, carajo. ¡Vámonos! ¡Vamos a Jacinto, Delta! ¡No sé si puedo controlar esta cruzada! ¡Alte vale prender rápido, Vernon! ¡No! 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 ...decesitamos!" ¡Son bien. ¡Haremos tiempo! ¡Ah! ¡Buen aterrizaje, Cole! ¡Ahora tenemos presa! ¡Buen aterrizaje, Cole! ¡Suscríbete al canal! Pensábamos que estábamos perdidos De nada, ahora salgan de aquí rápido, este lugar se va a venir abajo ¡Mierda! ¡Arre caballito, vamos! ¡Mueve el culo! ¡Mierda! ¡¿Qué es lo que se hace con esto?! ¡¿Qué es lo que se hace con esto?! ¡Ave que se puede que se acaben de tu humilde! ¡Mierda! ¿A dónde fue? ¡¿Qué es lo que se hace con esto?! ¡Claro que sí! ¡Ah, esto es asqueroso acá! ¡¿Qué es lo que se hace con esto?! ¡Guau! ¡Cuidado con los fuertes! ¡Guau! ¡Sí, nene! ¡Este tren viene a tiempo! ¡Mierda, estuvo cerca! ¡Control! ¡Aquí Delta! ¡Hemos perdido a la Reina! ¿Recibiste los datos de Jack? Afirmativo, Delta. Las evacuaciones están llevándose a cabo, pero nos están asediando. Recibido. La Reina está enviando todo lo que tiene para evitar que hundamos asiento. ¡Si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo! Entendido. Estamos trabajando lo más rápido posible. ¿Pueden ayudarnos? ¡Vamos para allá, Anya! ¡Delta, fuera! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Cuidado con los campos! ¡Aquí vienen más! 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 ¡Wow! ¡Esa cosa está jugando a ver quién es el más valiente! ¡Aquí vienen más! 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 ¡Bloquea mi disparo! ¡Aquí vienen más! ¡Aquí vienen más! ¡Aquí vienen más! ¡Bien, Delta! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡El pelotón Delta se acerca! ¡Aquí vienen más! 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 ¡Bien! ¡Aquí vienen más! ¡Aquí vienen más! ¡Aquí vienen más! ¡Aquí vienen más!